¿Cuál es tu ideología de la vida? Busca tu felicidad, trazate metas y velas cumpliendo, créeme que se siente increíble cuando vas tachando las metas que ya fuiste cumpliendo, es lo más satisfactorio de la vida. Y como te digo, busca la felicidad con tus amigos, con tu familia, viaja, haz y deshaz, aprende de los errores, si te equivocas todo está bien, de ahí se aprende como dicen en la película de la familia del futuro. De los errores se aprende, de los aciertos no mucho, así que más que nada vive con ese pensamiento de que no importa si te equivocas y además tú vive tu vida, nadie más lo va a hacer por ti. Así que, haz y deshaz, haz lo que quieras, mientras no perjudiques a otras personas ya con eso es más que suficiente. Ahora, también me pregunta, ¿cómo te ves a largo plazo en YouTube? Obviamente quiero crecer muchísimo, poder viajar, tener mejores cosas para mejorar la calidad, pero como les digo, quiero viajar, quiero conocer a otros youtubers, conocer a mis fans que vaya teniendo para ayudarlos, regalarles una foto o autógrafo o lo que quieran pedirme. Más que nada es eso, ¿no? Crecer y llegar a más personas y poderlos ayudar, que se identifiquen, que ese es mi objetivo, así que más que nada es eso. Y ya la última de Francisco me dice, ¿cómo definirías el amor? Pues creo que igual que la vida, ¿no? Es difícil encontrar a la persona indicada con la que vas a vivir el resto de tus días. Ya es más complicado que antes y pues no sé, se están perdiendo cosas, ¿no? Ya no se esfuerzan por enamorar al otro, creen que porque ya está a su lado ya no se tienen que esforzar, entonces así es como va muriendo el amor. Hay que esforzarse, pero más que nada pues primero, como dije en un video pasado, hay que conocerse a uno mismo, quererse, saber tus virtudes y defectos. Y ya cuando te conoces a ti, es más fácil conocer ya a la otra persona sin estar descubriendo quién eres tú. Y ya vas viendo si se complementan y si en verdad es la indicada o indicado. Y pues más que eso, ¿no? No solamente es la pareja, también es amor hacia la familia y hacia los amigos. Así que esparce amor, no temas equivocarte y pues todo saldrá bien. Solamente enfócate en ser feliz, amar y esparcir ese amor. Ahora siguiendo, Alexis me pregunta, ¿te gustaría colaborar con otro youtuber? Obviamente, obviamente. Yo quiero colaborar con los más posibles, hablar de temas, hacer retos, lo que sea. Como ya les comenté, también estoy haciendo mi lucha para poder colaborar con The Brian Show o con Luisito Comunica o no sé, con cualquier otro youtuber, con Grecia Villar. También ya le he comentado muchas veces y me dice que sí, pero pues estamos pendientes de la fecha en que podamos coincidir para hacerlo. Así que sí, la respuesta es sí, definitivamente. Así que no se lo vayan a perder. Sigan pendientes de los videos para que chequen todas estas colaboraciones que vienen más adelante. Ahora, son de mi pregunta, ¿cómo decidiste ser actriz de doblaje? Yo, primeramente, amo actuar. Aquí en el canal tengo videos de mis actuaciones en la escuela de doblaje. No son las mejores, pero pues para eso iba, para aprender. Y fue genial, ¿no? Enterarme de que se podía estudiar doblaje. Porque yo de pequeña vi cómo hacían el doblaje de El Rey León y me encantó. Dije, yo quiero hacer esto. Ya después, digamos que se me olvidó, ¿no? Pero cuando estaba en la prepa y que actuaba en la pastorela, en cosas o proyectos que nos ponían, me encantaba y ya luego fue que redescubrí lo del doblaje y fue que investigué y luché. Luché muchos años porque me dejaran, porque creían que no tenía mucho sentido que lo hiciera. Pero luché, demostré que sí es una verdadera carrera, que sí se puede vivir de ello. Si se le echa ganas, yo no he podido, pero cuando pueda va a ser increíble. Y pues sí, me encanta haber logrado eso. Y pues espero haber respondido a la pregunta. El doblaje es una rama de la actuación y como te digo, amo actuar. Y pues ya logré la meta del doblaje. Ahora vienen otras ramas de la actuación. Ahora Lenin me pregunta, ¿cómo ves tu vida a mediano plazo? Es como la que me preguntó Francisco, más o menos. Yo pues espero crecer aquí en YouTube, ya también poder recibir mi pago, lo suficiente para poder ya independizarme, tener mi casa, poderla inmueblar a mi gusto, yo comprarme lo que quiero y ya así, ¿no? Más que nada es eso, ¿no? Independizarme, ir ya haciendo mi vida. Ojalá poder viajar con mi pareja, casarme, lo que venga. O sea, a veces es difícil planear y que se cumplan las cosas, pero pues hay que luchar por ello y pues espero que esto sea lo que pase. Y también Lenin me pregunta, ¿piensas en la inmortalidad del cangrejo? La verdad, no. Hay veces que sí he pensado en la inmortalidad, pero pues de la gente en general o en la mía. La verdad me he salvado de muchas cosas. Obviamente no soy la única que se ha salvado de la muerte más de una vez. Pero sí, muchas veces me sorprendo de que, uy, no ha pasado. Pero en fin, así que no. Y Nisdiana me pregunta, ¿actor de doblaje favorito? La verdad tengo muchos, me encantan muchos. Pero el que más admiro es Humberto Vélez. Me encanta, más allá del personaje de Homero, hace a Lord Farquaad, a Rose de Monster Inc. Hace al huevo de chocolate en una película de huevos. Hace muchísimos personajes. Y lo que me encanta de él es que cambia los tonos, cambia la voz. Eso es lo que más me encanta de los actores de doblaje, ¿no? Que no es la misma voz en todos los personajes. Y es lo que espero hacer yo en un futuro. Así que espero llegar a aprender de él, poder colaborar con él algún día. Y la verdad fue increíble cuando lo conocí. A ver si por aquí les dejo la imagen. Fue maravilloso haberlo conocido. Me congelé y solamente le pedí foto. Quería pedirle video y tal vez hasta entrevistarlo, pero no lo hice. Pero pues sí, fue genial haberlo conocido. Y me sentí muy bendecida de estar ante esa gran institución. Así que él es mi favorito, Diana. Joe me pregunta, ¿por qué los hijos de Apu y la hija de Selma si crecen, pero Maggie no lo hace? Y de hecho, no es solo Maggie, también Batiliza. Bueno, a ver si cae de todo ahí en la serie. Y pues hay teorías que ha hecho la gente, ¿no? De que, por ejemplo, que Homero sigue en coma. Y que, pues se imagina a todos los personajes tal y como quedaron, ¿no? O sea, no sabe cómo van a ser de grandes. Y por eso se lo sigue imaginando así. Que según Homero ahí sigue en coma y solamente está imaginando. Por eso no crecen. Otra teoría es de que, por ejemplo, también de una radiación que hubo. Los personajes ya no pudieron envejecer, se quedaron como estaban. Y que por eso no pasa. Pero, pues, eso contradice un poco la pregunta, ¿no? De que estos otros personajes sí crecen. Entonces está un poco complicado. Solamente habría que pensar en disfrutar la serie y ya. Dejar de hacer teorías. Simplemente verla y ya. No sé. Pero, pues, sí, eso es lo que opinan más o menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!